Una cámara de televisión se desprendió de un cable metálico que la sostenía y dejó al menos siete heridos en el Parque Olímpico en Río de Janeiro. Escuché un fuerte estruendo, pero primero vi un cable en el suelo y no entendía de qué se trataba. Pero luego me senté debajo del puente y entonces me di cuenta. Escuché un ruido y ya vi a las ambulancias pasando, los bomberos. Y cuando llegué aquí me explicaron que una cámara se había caído y vi a las mujeres en la ambulancia con los médicos. Entre los heridos hay un niño de 11 años que se lastimó la pierna. El equipo de video que pertenece a la transmisión oficial de los juegos cayó desde 20 metros de altura cuando los aficionados se dirigían a la arena Carioca 1 para ver el partido de baloncesto entre Brasil y Nigeria.